Hola a todos, soy Javier Rubio, cofundador de Academia Play. Hoy os quiero hacer un pequeño tutorial porque me he encontrado que muchos de vosotros, desde que hemos abierto que los autores puedan escribir en Academia Play y maquetar sus propios artículos, nos hemos encontrado con que muchos estáis subiendo imágenes que pesan muchísimo. Esto es muy importante para nosotros, quizás de las cosas más importantes, las imágenes tienen que pesar poco. Todos los periódicos y todas las páginas que suben mucha información y manejan muchos datos y muchas imágenes, todas tienen sus imágenes optimizadas. Esto es que midan entre 20 y 60K. Esto es muy importante porque si no la página pesaría mucho y los servidores se ralentizarían y esto hace que el rendimiento de la página y del usuario sea muy malo, porque la gente si tarda mucho en cargar el contenido y la página va lenta, huye de la página. Esto no queremos que pase, por lo tanto es importantísimo, de verdad, subir imágenes que estén optimizadas. Que estén optimizadas no significa que sean imágenes en mala calidad, ni mucho menos, significa que estén optimizadas para web y que pesen poco. Yo me he bajado aquí una serie de imágenes de muy buena calidad, muy grandes también en cuanto a su anchura y bueno, voy a dar doble clic para que las veáis, pantalla completa, veis que son imágenes de mucha calidad. Esta no, esta es que me he hecho antes una prueba que la voy a borrar, vale, esa ya estaría optimizada. Bueno, entonces veis que son imágenes muy grandes. Para ver cuánto pesa una imagen, cuánto tiene de ancho, cómo se hace eso, bien, doy botón derecho, clic sobre el botón derecho y le doy a propiedades. En propiedades veo un montón de datos de la imagen, los dos parámetros que más me interesan son el tamaño, que lo veo aquí en general, y la anchura, que la veo en detalles, que veo que de ancho mide 1800 píxeles. Esto es una imagen muy grande, muy grande y también pesa mucho, pesa 484K. Si subo esta imagen directamente a la web es un desastre porque pesa muchísimo, no nos interesan imágenes tan grandes. Como hemos dicho, entre 20 y 60K, más o menos. Entonces, si yo quisiese optimizar esta imagen porque la quiero usar, primero restringiría el ancho. Nosotros queremos que en Academia Play todas las imágenes sean grandes y que ocupen todo el ancho de pantalla dentro del artículo. El ancho de pantalla son 700 píxeles. Entonces, nos interesa que todas las imágenes tengan 700 píxeles. Entonces, menos de 700 podría ser, pero vamos, sobre todo, si pueden ser a 700 píxeles, a 700 píxeles. También nos interesan formatos que sean apaisados, porque pesaran menos. Vale, entonces, esta imagen pesa, o sea, tiene de ancho 1800 píxeles. La tenemos que restringir y también tenemos que cambiar su peso. Estos dos parámetros, como hemos dicho, son los que nos interesan. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, yo lo hago con Photoshop, que es muy sencillo, guardar para web en Photoshop. Pero quien no maneje Photoshop, hay una herramienta muy sencilla, que os la hemos pasado, que se llama WebResizer. Vais a la web webresizer.com. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer? Pues, bueno, no os he comentado las imágenes que cojáis siempre por ahí, que sean JPG. Los PNGs pesan muchísimo. O los TIFF, o cualquier otro formato. Siempre JPG. Me voy a seleccionar archivo. Cojo cualquiera de estas imágenes. Esta, por ejemplo. La subo. Doy a Upload Image. Upload Image. Y tengo aquí la original, en el lado derecho, que vemos que pesa 690K. Esto es una barbaridad. Debería pesar menos de 60. Y es que mide de ancho 1652 píxeles. Automáticamente el programa ya me lo ha reducido. Un 90% pone aquí. Y pesa ahora 68K. Y mide 400 píxeles. Pero a nosotros, como hemos dicho, nos interesa que mida 700 píxeles para que ocupe toda la pantalla. Entonces, aquí, en New Size, le pongo 700. Y, ¿qué más tengo que hacer? Pues le doy a Apply Changes. Entonces, me ha vuelto a coger la imagen original y ya me la ha reducido a 700 píxeles. Y vemos que ha reducido a 700 píxeles. Sigue pesando mucho. 126K. Esto, necesito cambiarlo. Entonces, ¿cómo lo cambio? Pues, tocando el parámetro de Image Quality. Entonces, si reduzco esto a 60 y vuelvo a aplicar cambios. Que es lo que pasa, que ahora me mide 92. Sigue pesando mucho. Entonces, vamos a reducirlo un poco más. Vamos a ver a 40. Aplico cambios. Y ahora, me diría 75K. Sigue siendo mucho. Voy a ponerlo a 30. Lo que pasa es que ya, esta imagen ya tendría... Estoy viendo que no tiene muy buena calidad. Bueno, luego lo veremos. Apply Changes. Vale, mide 67K. Esto ya es un tamaño más o menos aceptable. Para web. Lo que pasa es que veo que se ha pixelado mucho. Esto... Depende mucho de la imagen... Del número de colores que tenga. De un montón de cosas. Esta imagen... Pues, a lo mejor yo la descartaría. Porque veo que está un poco borrosa. Pero tampoco quiero complicaros mucho. Podríais directamente guardar imagen como... Resalt 01. Y si me voy a la carpeta... Que tenía... Le doy a propiedades. Veo que ya mide... Está más o menos en 60K. Voy a darle doble clic para ver el tamaño completo. Se ha pixelado mucho. Yo creo que es que esta imagen tenía muchísimos colores. O algo pasaba. Pero... Yo la veo borrosa y no me interesa. Para el tamaño. Esto es muy raro, eh. Que pase, eh. Porque, por ejemplo... Voy a hacer una prueba con esta otra. Eh... Pongo seleccionar... A ver, me voy... Al principio... Pongo seleccionar archivo. Cojo esta. La subo. Veis que medía 1900 píxeles y pesaba 682K. Que es muchísimo. Me lo ha reducido un 95%. Pone 400 píxeles y 29K. Como hemos dicho, quiero que mida 700 píxeles. Entonces le doy... Aplico cambios y entonces vuelve a empezar. Y ahora mide 700 píxeles y pesa 78. Bueno, pues ya casi estamos. En vez de 80 le pongo 70 de imagen de calidad. Una calidad buena. O sea, esto va de 10 a 100. Menos de 50 yo creo que ya es pasarse. Porque ya se vería bastante borrosa. Entonces aplico cambios. Y... Mira, ya mide prácticamente lo que tiene. 61K. Si afino un poco más y lo pongo en 69. Uy. 69. Ya estaría. Aplico cambios. Y... ¿Ves? Ya me mide menos de 60. Guardaría la imagen. Es alto. 02. Y si me voy a mi carpeta. Veo... Me voy a propiedades. Veo que mide... Menos de 60K. Y que pesa. Y digo que tiene de ancho 700 píxeles. Lo que yo quería. Doy doble clic. Veo que se ve bastante bien a la pantalla. Que va... A la pantalla de 700 píxeles. Que es lo que tienen nuestros POS de ancho. Perfecto. Esta imagen perfecta. Esta... Pues no sé que ha pasado. Si es el número de colores. Depende de la imagen. De la que parta. Pues esta... Es que si lo reduces menos de 50. En calidad de imagen. Pues yo la veo borrosa. A mi esta no me gusta. Entonces... No es normal. ¿Eh? Que pase esto. Ya digo. Pues ya te... Esta imagen ya la tendría lista. Para subir a la web. Más cosas que tenéis que saber. Pues mira. Por ejemplo. Cuando buscas en Google una imagen. Voy a buscar por ejemplo una cebra. Le doy aquí a imágenes. Me vienen un montón de cebras. Por ejemplo esta. Aquí pone que mide 1200 de ancho. Píxeles. Esta 640 de ancho. Esta 800. Esta 640. Pues mira. Hay algunas que me servirían. Siempre intentad que midan más de 700 píxeles. Para luego reducirlas. Si cogemos una imagen que mide 300 píxeles de ancho. Y la ampliamos a 700 píxeles. Se va a ver borrosa y se va a ver mal. Porque se va a tener que inventar píxeles. Eso no nos interesa. Siempre partimos de más a menos. Entonces. Por ejemplo. Esta me serviría. Esta también. Pero bueno. Para que siempre me coja imágenes grandes. Aquí en herramientas. Pongo tamaño grande. Ya estas imágenes siempre me van a medir. ¿Ves? Esta mide una barbaridad. 4700 píxeles de ancho. Pongo. O esta. Mil. Si pongo abrir enlace en una ventana nueva. Bueno. Aquí veo el enlace de donde viene. O puedo poner. Abrir imagen en una pestaña nueva. Aquí ya tendría la imagen solo. ¿Veis que es una imagen muy grande? Pues esta me la guardaría. Y ya me la podría retocar. Tened cuidado con los créditos de fotógrafos o de ilustradores. Si yo me voy por ejemplo a páginas como Art Station. Que tiene imágenes muy chulas. Ilustradores. En la leyenda. Si me descargo esa imagen. Que además vendrá en gran calidad. La optimizo. Y poned por favor siempre el nombre del autor. Si es un ilustrador. O si es un fotógrafo que viene en los créditos. No vayamos a tener problemas. Las imágenes de Wikipedia. Suelen ser Creative Commons. Y no. Suelen tener derechos. Aquí no hay problema. Y luego las pautas que os hemos pasado. También os hemos pasado un montón de páginas. Donde podéis coger imágenes muy buenas de fotógrafos. Que están libres de derechos. Bueno y eso es todo. Ya os hemos enseñado. Lo importante que es optimizar las imágenes. Y espero que os sirva este tutorial. Y que lo apliquéis. Bueno. Pues eso es todo. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias. Gracias.